hola a todos my youtube estamos aquí un audio de perder el canal y pues a este vídeo es un poco extraño porque o sea tengo que aclarar algo aunque se me escucha no sé si me escucha diferente porque estoy medio enfermo pero básicamente la voz que van a oír es de una amiga mía que quería que hagamos de momayase y de okaron como el anime de dan dan pero tengo que aclarar de que no es la voz de laila por si es que alguien con 1000 de q pone en el comentario así que solamente quiere aclarar eso suscríbase de ley para poder ver su apoyo pase por el disco y para que en el secundario así que si nada más que decir comenzamos pero yo voy con el ninja ya yo voy con el niño mejor yo voy con el niño no 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 corre 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 ya porque tengo testigo paga no no me como corre te van a hacer mucho más que azara corre no me la enco la encoña No, 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 ya matenme, matenme, ya, me entrego, me entrego en sus brazos, ya, a ver, háganlo, por favor. No tengo ulti, no tengo ni siquiera ulti, literalmente, mi voz no da para más, mi garante está ahorita botando sangre, o sea, oye, ¿dónde estás? Oye, no te veo, ¿eres invisible o qué? Oye, ¿hola? Madre mía, tío. ¿Dónde está, dónde está Momo? Y he aparecido solo, weón, tío mío, ese es el problema con alguien que tiene tanto laje en la computadora. Mira, esta es la cara de alguien que está llorando sangre, ni siquiera debería estar grabando porque, oye, ¿cómo apareciste en mi cara? ¡Dios mío! Basta, madre mía. Ya entiendo lo que tenía en la... Ya entiendo lo que maté y que tenía en la... Este, eh... Pero, ¿qué carajo? Pero, mano, esto se cruzó. Y lo peor es que... Tiene un montón de laje este sujeto. ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum! ¡Oye, los poderes, ven! ¡Oye! Apúntale bonito, fe, Momo. ¡Oye! Miren, miren esa Momo ahí, la guiada. ¿Ven aquí, bro? Madre mía, me parece que no... Tú no eres el único que tú me das. Uno, dos, tres... ¡Oye! ¡Momo! ¡Oye, Momo! ¡Oye, me lo estoy dejando todo a mí! ¡Madre! ¡Oye, este es el día de los lagueados! ¡No me cargas! ¡Muere! ¡Madre mía, Momo! ¡Oh, qué está haciendo! ¡Esto es que hace el Moonwalk, weón! ¡Literal! ¡Oye! ¡Oye, este es hacker, eh! ¡Mira, pelea de lagueados! ¡Mira, quién tiene más lag! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, Momo! ¡Oye! ¡Si hubiera sabido eso! ¡Oye! ¡No puedo con... No puedo con la... No puedo con... No puedo más con... No puedo más con nada. ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Aplaudo, por favor! ¡Te tengo que aplaudir! ¡Te tengo que aplaudir! ¡En serio! ¡Ese, es, es! ¡Ese, es! ¡Ese, es! ¡Ese, es! ¡Madre mía! ¡Esta! ¡Que levita! ¡Como un péndulo! ¡Como! ¿Qué ser humano en esta tierra es capaz de hacer eso si no son compadres telepáticos? ¿Quién? ¿Quién? Tú lo sabes, ¿verdad? Tú, mírame. Esto. No me lo puedo creer. No me lo... Es que... ¡Bro! ¡Bro! ¡Parece un juguete! ¡Bro! ¡What the... ¡Hermano! ¡Dame, dame, dame un abrazo! ¡Ven! ¡Perfecto, chúpalo! ¡Eso! ¡Me ha dado un bajón emocional, bro! ¡Me voy a abrazar! ¡Eeeh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Y... ¡Y! ¡Esa momo! ¡Esa momo! ¡Esa momo! ¡Esa momo! ¡El hueso que pro! ¡Esa momo! ¡Esa momo! ¡Esa momo! ¡Esa momo! ¡No hizo ni... ¿Te molesta la idea? ¡Oye! ¡Apareció! ¡Apareció! ¡No puede ser! ¡Ya es un milagro! ¡Ya que haya aparecido! ¡Apareció! ¡Ehm! 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 ¡Estaba! ¡Estaba! ¡No me cargaba el juego! ¡No me cargaba el juego! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Yo ando de las remadas! ¡Y estaba así! ¡Pero! ¡Ay, qué! ¡Y! ¡Cómo te mueves! ¡Ay! ¡Y además! ¡Saque! ¡Sin que estaba así! ¡Yendo así! ¡Y saqué! ¡Si quiere! ¡El! ¡Oye! ¡Te mueves! ¡El! 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 ¡Sorri! 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 ¡Se mueves! ¡Por un frame por segundo! ¡En serio! ¡Ahora ya no! ¡Aaah! ¡Es que yo me sigo sorprendiendo con ese flash que tiene! ¡En serio! ¡Es que son parte de los poderes telepáticos que se le dio! ¡No puedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Por favor! ¡Haz algo! ¡Sí! ¡Gruz palo! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Esperate! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Pero! ¡Mátalo! ¡Aplazos! ¡Me estás carriando! ¡Me estás carriando! ¡Me estás carriando! ¡Sí! ¡Me estás carriando! ¡Me estás carriando! ¡Mira! ¡Mira mi cara! ¡Es de la cara de alguien carriando! ¡Me estás carriando! ¡Me estás carriando! ¡Me estás carriando! ¡Definitivamente! ¡Me estás carriando! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡No! ¡Es increíble! ¡Es impresionante cómo hace esto! ¡Y manda sonido de pato! ¡De verdad! ¿Qué coño de esa es de esa ya? ¡Muere! ¡No! ¡Qué buena suerte tengo de verdad con la puntería! A ver, ven aquí. ¿Tú? ¡Muere! ¿Ya? ¿Moriste? ¡Perfecto! ¡Dale, ya se mamo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Hilusión no se acerca! ¡Me golpea! ¡Me comienzo bien! ¡Está reuniendo! ¡Rata! ¡No, no! ¡Muere! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! Yo te lo voy a dejar... Le voy a dejar poquita vida nomás. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ok, ok! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Es hacker! ¡No! ¡No! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Mira lo que has hecho! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pero, vale! ¡Usa! ¡Usa hack! ¡Usa! ¡Usa hack! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Muere! ¡Muere! Felicidades, supongo que ponerme Felicidades, supongo Felicidades, muero